Bueno, acá estamos de nuevo, nuevamente junto a la gente de Cocinero Solidario y bueno, el pedido que le queríamos hacer es que la semana próxima avisarle a los vecinos del barrio el día martes de 16 a 18 horas vamos a tener dos profesores de música acá en el ZUN para darle clase a los chicos y le vamos a hacer un pedido de si por ahí pueden colaborar con algún instrumento o algo para hacer algunas donaciones para empezar a darle clase a los chicos y que ellos puedan ensayar y ya formarse, digamos, acá en la zona, digamos. ¿Cuántos instrumentos musicales necesitarían y qué instrumentos? Con lo que puedan colaborar, guitarra, algún tambor, lo que puedan arrimar para ayudar a los chicos y ayudar a la zona también. ¡Qué lindo! Así que, bueno, un nuevo desafío, los chicos quieren aprender música. Exactamente, algo nuevo para la zona acá, algo muy importante y próximamente este martes se dará clase de música y el jueves también se va a agregar para que le den ZUMBA a los chicos, van a tener una profesora de ZUMBA gratis eso que hemos conseguido a través de Cultura. ¿ZUMBA para los chicos, chiquitos? ¿De qué edad? De todas las edades, para los chicos, gente grande, así que se pueden arrimar y ya que vayan sabiendo para arrimarse al ZUMBA. Cecilia Novelino, desde Cocinero Solidario, bueno, ¿va a venir a bailar ZUMBA también usted? Y mira, es medio difícil que yo pueda bailar ZUMBA, pero bueno, capaz que lo intentamos, ché. Bueno, ¿desde qué hora que están cocinando vemos dos ollas tremendamente grandes? Sí, nosotros estamos cocinando desde las 5 de la tarde, tenemos dos ollas grandes, porque el fin nuestro es distribuir 250 porciones, creo, y bueno, lo vamos a conseguir. Gracias. Gracias.